Un extranjero identificado como Ali Abdinur Ahmed de Somalia fue detenido por la Policía Profesional de Migración cuando se encontraba frente al Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes en Corredores. La confirmación se produjo tras ser sometido a una prueba de biometría dando positivo, requerido por terrorismo. Es importante que la Policía Profesional de Migración detecta a un ciudadano de nacionalidad somalí intentando ingresar a Costa Rica. Una vez que ingresan los datos a los sistemas digitales que tiene la Policía de Migración, se detecta una alerta internacional emitida por el FBI e inmediatamente se activa un protocolo con la DICE en vista de que esta persona es requerida internacionalmente por su eventual participación en grupos terroristas. El somalí quedó en carácter de aprendido por su condición migratoria irregular, alerta por terrorismo y la vinculación con el grupo terrorista Al-Shabaab. El extranjero fue trasladado hasta Heredia al Centro de Atención Región Central y en este momento se está procediendo con los trámites respectivos para su deportación. El mismo es inmediatamente detenido, puesto a disposición de la Policía Profesional de Migración y trasladado en este momento al centro de detención ubicado acá en la capital. El mismo será sometido a un proceso de deportación dado que se encuentra de manera irregular en nuestro país. Importante esta detección porque demuestra que los sistemas que está aplicando la Policía Profesional de Migración en frontera resultan exitosos. El caso fue coordinado por las autoridades con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.